Con casi tres semanas de retraso se encuentra la obra que lleva a cabo la Jumapa afuera de la Secundaria General Nº 5, Salvador Zúñiga Carmona, lo que ha provocado la molestia de alumnos y padres de familia, ya que al entrar y salir del plantel educativo corren el riesgo de accidentes por caminar entre montones de tierra y hoyos. El cambio de red de agua se comenzó justo cuando los alumnos comenzaron el nuevo ciclo escolar, obra que pudo haberse realizado durante el periodo vacacional. Sin embargo, se ha realizado a destiempo, provocando accidentes y caos vial. Araceli Medina, vicepresidenta del Comité de Padres de Familia, señala que se han llevado oficios a la Jumapa, pero no les han hecho caso. Municipio de Celaya, de que por favor queremos que ya nos arreglen bien esta zona. Hemos tenido muchos accidentes, se han caído varios niños. Aquí a la salida principal está una alcantarilla, que está un agujero enorme y que la verdad no han hecho caso de venir a arreglárnosla. Ahora con esto de las lluvias, es un caos total para los niños, llegan todos enlodados, te vuelvo a comentar, ha habido varias caídas de varios niños. Entonces queremos por favor hacerle un llamado a Jumapa y a el municipio, si se dan cuenta es una escuela, los niños necesitan seguridad. El problema es mayor en la entrada del turno matutino y la salida del vespertino, debido a que es de noche y el riesgo de caídas se incrementa. Bueno, ya es una molestia, ya es una molestia porque los niños corren peligro, incluso uno viene caminando y te tropiezas, te caes. Entonces, aparte, pues la vialidad, ¿no? Este, a la hora de la salida de por sí es un relajo y luego con todo este desastre, sí, no, no, no. Entonces aquí, este, le sufrimos todos, papás, ciudadanos, vecinos, niños, todo mundo. Incluso en época de lluvia hubo accidentes porque los niños se caían ahí. Entonces, este, esperemos haya una pronta solución. Gracias. La obra está prácticamente olvidada por las autoridades, dejando áreas sin banquetas, coladeras destapadas y tierra acumulada, por lo que directivos de la secundaria esperarán un par de días más y de no recibir respuesta, tendrán que hacer el trabajo de limpieza con ayuda de padres de familia y personal de intendencia para devolver un entorno más seguro a los alumnos. Expresa TV, Marco Mancera.